Dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz, mientras yo busco, olvido, ojalá aquí salga en el aparatito este mágico que hay. Manuel es una eminencia para eso, a ver, busca por ahí en nuestra discoteca, Manuel, la nube gris. Continúo, maestro. Bueno, prosigamos. Pues aquí traigo un libro, dos libritos muy interesantes. Vamos a hablar de la perra placera. La carecía subió mucho en la época de Miguel de la Madrid, le llaman el presidente gris, ¿verdad? Dice así, Los venden como ellos quieren, los hijos de su mamá. Todos están como rifles, panaderos, reposteros. Esos de los tendajones bravos están como perros. Las mujeres tortilleras también pegaron su brinco. Nos venden puras obleas y dicen cinco por cinco. Las que venden el menudo también ahora roncan recio. Solo dan por diez centavos un puro, puro pelado hueso. Y las señores fonderas no saben echar el gato. Cuando sirven de comer, nomás embarran el plato. Diré de las atoleras que tampoco son dejadas y venden su atole aguado en sus ollas bien chorreadas. El frutero baquetón. Fíjate qué término, baquetón. Es flojo, ¿no? ¿Será flojo? Sí, creo que es flojo. Sí, el baquetón. ¿Eh? Es conchudo. Que no tiene vergüenza. Sí, es un conchudo. 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 El frutero, el frutero baquetón tira muy bien sus medidas, vende las frutas mosqueadas y las más veces podridas. Los dulceros aguas frescas de la raspa y nave y nieve fina. Siempre el mexicano en sus versos, en su prosa es muy especial, ¿verdad? Aquí en el norte, la palabra vato. Ajá. ¿Huerco? ¿Huerco? Huerco. Decía Mauricio González de la Garza que era de origen húngaro, el huerco, medio judío. Hoy es huerco. Allá en la capital le llaman escuincle. Escuinkle o chilpayate. 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 Así es. Nuestro léxico es maravilloso. ¿La palabra querubín no le suena? Querubín como tú. Espérate. Eso. Me echó unos ojitos, Miguel. ¿Y a ver? Tú también eres un querubín. ¿Y a ver? Sí, yo me hubiera sentido si no me hubiera sentido. Eres un querubín. Es el que en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es un querubín. Pero es, es. Lo que está en la... También se apareció. Es la pura carita y las alas, ¿no? Estos son los querubines. Las caritas. Y las alas. Tienen alas y cara. Es que hay arcángeles, ángeles, querubines, serafines. Y los serafines. Los serafines. Fue en la iglesia... Santo Niño. De Santo Niño. El 30 de diciembre de 1950. A misa de seis. ¿Era mañana? Hacía un friazo bárbaro, ¿verdad? Y ahí estaba el padre Lozano. Lozano. Enrique Tomás Lozano. Enrique Español, nacido en 1894 y murió aquí en Nuevo Laredo en el año 57. Tenía 62 años. Luego vino su hermana. Después lo habían ascendido a Monseñor unos días antes. Era Monseñor, sí. Fundó el Colegio México, el Instituto América y formó a muchos estudiantes, los pelones que él ayudaba. Sí, que tenía la casa de las tres H's. De las tres H's. Una casa de Tensel Monterrey que le llamaban las tres H's porque hay hambre en la mañana, hambre en la noche y así se llamaba la casa de las tres H's. Pero muchos pudieron estudiar gracias a esa... Así es. Y como no, médicos y abogados muy destacados aquí estudiaron en esa... Cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Francisco Villa, vino su mujer, este... No recuerdo cómo se llamaba. Y hay una... En Laredo, Texas, un lugar de los que fueron a la guerra. Por la calle Zaragoza. Por cierto que el monumento a Zaragoza en Laredo, Texas. Qué hermoso monumento. Ignacio Zaragoza seguía. Usaba anteojos, sus padres eran baracruzanos. Y fue el que venció el 5 de mayo a los franceses. Los franceses. De origen tejano. Que era el mejor ejército, ¿no? Y luego mandó un telegrama. Ya había telegramas en aquella época. Las armas... Nacionales. Se han cubierto de gloria. El enemigo obró con inteligencia, pero tuvo errores. Y ahí, en Estados Unidos, se festeja mucho el 5 de mayo. No saben por qué, pero lo festejan. Pues así es la vida, Miguel Ángel. Querubín. Querubín. A ver. Habla ya Manuel. Nos manda pausa. El... El... Este... ¿Otro querubinzote? No, ese no es querubinzote. No, no es querubinzote. No, usted, ¿qué te va a querer? Hay que buscarlo.